JAKU Emprende UNSA La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa creó su incubadora de empresas JAKU Emprende UNSA el 2 de mayo del 2017, en cumplimiento a la Ley Universitaria 3220 en su artículo 52 y basándose en el artículo 123 del Estatuto de la UNSA, con la finalidad de brindar asesorías especializadas a estudiantes emprendedores de la Casa Agustina y a empresas en etapa temprana de crecimiento, para evaluar y potenciar la idea de negocio, logrando que sea estable y eficiente. JAKU es un vocablo quechua que significa vamos, vamos emprende UNSA. La incubadora tiene por objetivo acelerar el proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas, partiendo de las capacidades y talentos de los estudiantes emprendedores de pregrado, egresados, público en general, interrelacionando la universidad, estado, empresa y sociedad. La UNSA en el 2017 logró acreditar a su incubadora de empresas JAKU Emprende UNSA, presentando el proyecto titulado Fortalecimiento de las capacidades de JAKU Emprende UNSA, incubadora de empresas que impulsa el desarrollo de negocios innovadores, socialmente responsables y ambientalmente sostenibles, dirigido a emprendedores de la macro región sur del país, en el segundo concurso nacional de fortalecimiento de incubadoras de empresas y afines, saliendo ganadores en dicho certamen y a la vez acreditándola mediante el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción. La UNSA fue la primera universidad pública de la macro región sur del país en acreditar su incubadora de empresas. Por primera vez se preparó equipos emprendedores e innovadores para participar en el concurso internacional HALP Prize, donde participaron representantes de todo el mundo. Nuestros estudiantes agustinos quedaron dentro de los 10 emprendimientos de base social. La UNSA es la primera universidad pública de la macro región sur del país, que beneficia a toda la comunidad emprendedora e innovadora mediante JAKU Emprende UNSA, para promover la creación y desarrollo de empresas competitivas, proporcionando los recursos necesarios para la transformación de ideas y proyectos emprendedores en empresas factibles de alto potencial de desarrollo y comprometidas con su comunidad. Por primera vez, JAKU Emprende UNSA cuenta con aliados estratégicos locales, nacionales e internacionales, para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador dentro de nuestra universidad y la macro región sur del país. A nivel local con 18 facultades, escuelas profesionales, centros de producción y oficina de egresados de la UNSA. A nivel nacional con el programa de Innovate Perú, Instituto Tecnológico del Perú ITP, Cerro Verde, Startup Uni, VIO en Cuba de la Universidad Cayetano Heredia, la 1551 de la Universidad Nacional de San Marcos, UTEC Ventures, Incuba Agraria de la Universidad Nacional La Molina y ESAM. A nivel internacional, con el programa PAN, Netherlands Senior Export, Swiss IF, Programa Suizo de Emprendimiento y Universidad Nacional de Campinas de Brasil. Única. En el 2017, JAKU Emprende UNSA por primera vez logra sensibilizar a 410 estudiantes agustinos y público en general de la región Arequipa, mediante diferentes talleres, capacitaciones y casos de éxito. Mientras que en el 2018, JAKU Emprende UNSA visita las tres áreas de la UNSA a diferentes facultades y escuelas profesionales para sensibilizar mediante talleres, presentación de casos exitosos y la difusión de diferentes concursos nacionales e internacionales como Startup Perú 6G, Hal Price, entre otros. Más de 421 estudiantes de diferentes escuelas profesionales fueron sensibilizados, 73 equipos emprendedores preparados con metodologías ágiles, 31 equipos emprendedores semifinalistas y 17 equipos finalistas acompañados mediante la incubadora a diferentes concursos nacionales e internacionales. En el 2018, los dos equipos emprendedores de la UNSA logran ganar por primera vez un capital semilla de 50.000 soles cada uno en el concurso Startup Perú 7G, gracias a la preparación de JAKU Emprende UNSA. Ellos son Susi y Smartbus. Susi es una Startup de facturación electrónica para emprendedores. Viene trabajando como aliado con la SUNAT y actualmente escalando a diferentes rubros con la facturación electrónica. Smartbus es un sistema que convierte al transporte público en buses inteligentes mediante un aplicativo. Actualmente viene trabajando con diferentes empresas que son parte del CITAREquipa. En el 2019, JAKU Emprende UNSA logra sensibilizar a más de 750 estudiantes agustinos y jóvenes de la macro región sur del país. 200 equipos emprendedores preparados para participar en diferentes concursos nacionales e internacionales como Startup Perú 7G, Reto Bio, Hal Price, entre otros. 93 emprendimientos validados. 23 emprendimientos respaldados por la incubadora para su lanzamiento al mercado. JAKU Emprende UNSA realizó la primera Cumbre Regional de Emprendimiento e Innovación y Rueda de Negocios de MIPES, contando como aliado estratégico con la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UNSA para unir la Triple Hélice, la Academia, la Empresa Privada y el Estado. Se contó con el apoyo del Instituto Tecnológico del Perú y Programa Tu Empresa, y se logró reunir a 30 pymes de la región y más de 250 emprendedores. Este año 2020, JAKU Emprende UNSA, por la pandemia, aprovechó al máximo el trabajo remoto, utilizando herramientas síncronas y asíncronas, logrando sensibilizar a más de 1.326 estudiantes agustinos y público en general, a nivel nacional e internacional. Preparó a 380 equipos emprendedores para diferentes concursos nacionales e internacionales como Reto COVID, Startup Perú 8G, Turismo Emprende 1 y 2, Desafío CUNAN y Hal Price. 61 equipos llegaron a la semifinal y 32 equipos fueron respaldados y acompañados a diferentes concursos. Por primera vez, el equipo emprendedor de la UNSA ganó el concurso nacional de turismo Emprende 2, obteniendo un capital semilla de 99.725 soles. El emprendimiento ganador es Familia Viajera Tours, una plataforma web exclusiva para la necesidad de experiencias familiares, ayudados por psicólogos, ecologistas y otros profesionales. Actualmente vienen realizando convenio con Mincetur y entidades privadas. Mediante HACU Emprende UNSA se lanzaron diferentes programas dirigidos a emprendedores, docentes y mentores, como son Training.me. Es un programa mensual dirigido al público en general sobre temas de innovación y emprendimiento. Programa de entrenamiento para mentores, dirigido a profesionales, empresarios y emprendedores exitosos en sus start-up. Es una capacitación modular para formar mentores y ser parte del staff de HACU. Programa de fortalecimiento de capacidades emprendedoras, dirigido a docentes UNSA que dictan cursos de formación de empresas para dar lineamientos en innovación y emprendimiento a fin de generar negocios de alto impacto. Programa de pre-incubación, dirigido a toda la comunidad emprendedora Agustina y de la macro región sur del país. Consiste en la preparación y validación de sus ideas de negocio en base a diferentes herramientas ágiles de modelamiento para convertirse en start-up de alto impacto. Este programa se ejecutará hasta febrero del 2021. HACU Emprende UNSA continuará brindando el apoyo necesario para que las ideas de negocio se hagan realidad. Vamos, emprende UNSA. UNSA, referente latinoamericano.